¡Suscríbete! Bueno, sí. Es arquitecta, pinta el óleo, también en sus ratos libres. Maneja el trailer. Es una imagen de una cadena de televisión. El canal ocho de televisión. En China, reconocida en festivales de cine. ¿Cómo ven? Y aquí en México hay un reconocimiento, Rosa Gloria, de parte de los exquisitos, porque por ejemplo Eugenio Derbez, quien hizo este homenaje con el cameo en la película de No se aceptan revoluciones. ¿En México hay un reconocimiento? ¿Sí lo siente? Sí, sí. Sí lo siento con el público. Bueno, aprovecho entre paréntesis, darle las gracias a Eugenio Derbez. Gracias, amor. Bueno, ahora sí. ¡Cuidado, les da otra, Rosa! ¿Y qué es un regreso al cine? Ya había hecho otro cameo, pero no me acuerdo en qué película. Sí, porque a veces apoyo a los chavos que hacen sus primeras películas. Una película que se llamó Jesucristo. Pero bueno, entonces lo que siento yo es el cariño del público. Donde quiera que esté, al pueblito donde vaya o a una gran ciudad, siempre me encuentro el cariño de la gente. Y eso es lo que más agradezco a Dios y a la vida, de verdad. El tener ese acercamiento con nuestro pueblo. No, y es que te hemos tenido, Rosa Gloria, en la música, te hemos tenido en películas y en las telenovelas. La última que grabaste fue en el 2009, Sortilegio con William Levy y Jackie Brocamontes. ¡Ay! Ese fue otro cameo, tiene razón. Que fue la última que yo recuerdo que... Exactamente, yo estaba de visita. Ajá, y Carla Estrada, por favor. Sí, Carla Estrada. Y Carla Estrada, me da un papelito. Vísteme la escuela. Claro, con mucho cariño. Porque William Levy no levanta, no levanta rating. Oye, pero la que hice fue central de abasto. Ah, claro. Con mi personaje de Lola, la trailera. Con mi trailer color de rosa. Que andaba buscando al chupacabras para acabar con él. Entonces, sí, muy, muy divertido. Muy divertido. Y quitarse el personaje de Lola, la trailera, supongo que no es su intención, pero no le pesa, pues. No, me fascina, pues realmente yo soy Lola, la trailera. Siempre llego a mis jaripeos, a las ferias donde trabajo manejando un trailer porque me lo pide, la gente lo pide, el público lo piden, las empresas. Ya tenemos el trailer. Ah, bueno, pues yo llego con mi trailer manejando. Acabo de estar en Oaxaca, fui la reina del Tejate, llegué manejando mi trailer. Así es parte de mi vida. ¿Y ahorita vienes en trailer? Porque ahorita hay alguien como que nos dijeron que estaba estorbando. Era el mío, era el mío. Oye, ¿de quién es? Era el mío, pero no lo dejó en doble fila. Ah, bueno. Soy muy respetuosa, muy respetuosa. Aprendan, muchachos. Y muchachos, por favor. Porque me dicen que las mujeres no sabemos manejar. Y ahora está el trailer, ¿eh? Debería de ser una campaña de eso, ¿no? De que las mujeres. Verdad que sí, estamos tratando de hacer una. No, y de que todo el mundo respete las señales de tránsito. Y que las mujeres también seamos manejados. Que seamos respetuosos al manejar. Y hasta un trailer. Eso. Y cómo combinar, Rosa Gloria, ahorita está con la promoción de este disco, está trabajando en diversos ámbitos. Cómo combinar, cómo dosificar y se vuelve selectiva con el paso del tiempo de sus proyectos, de lo que quiera hacer. Yo creo que sí, un poco. Un poquito. Este, por ejemplo, en vez de todo el tiempo, todo el tiempo estar trabajando 24 horas al día, porque no duermes, no comes, estás siempre dándole. Ahora, prefiero separar un poquito de tiempo. Y la primera vez que lo hago es ahorita, con el disco, porque separé dos meses para solamente dedicarme a la promoción de este nuevo disco, Shibum Shibum. Porque quiero que entre a todos los medios, quiero que nuestro público, nuestra gente, se entere de que está este disco y lo escuche y lo use en sus fiestas para bailar. Que por cierto, Texas, Texas, I love you. Ahí voy para allá. Gracias. 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 Gracias.